De vez en cuando traigo nuevas fábricas de Roblox al canal y normalmente utilizo los comentarios para que vosotros me pongáis que fábricas queréis que suba Y hoy chavales vamos a probar a intentar buscar porque fijaos todo el montón de fábricas que hay sobre los Poptis Las cosas estas de explotar que dan tanto gustito que tengo ganas de comprarme uno Así que vamos a buscar un juego de estos Vale chavales ya hemos encontrado uno y bueno mientras llegamos a nuestra fábrica que está lejísima me podéis poner en comentarios si vosotros tenéis algún Poptis Poptis, 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 ah mira Poptis, así es más fácil de decirse, lo estoy pronunciando bien chicos Claro es que me gustaría poder deciroslo y que vosotros me respondierais Poptis, está bien dicho o tengo que decir Poptis, así como separado en comentarios vale que la verdad me gustaría decirlo bien Bueno, que de que formas o de que colores tenéis vosotros, estamos en el amarillo vale y ahora tenemos que, ah mira aquí hay Os imagináis un Poptis, Poptis, es que no sé si lo estoy diciendo bien chavales Bueno ponedmelo eh, de este tamaño sería muy guapo, ay hacerlo con la cabeza mira 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 en plan Oh, oh que gustito, oh que, vale no no no, está en el mundo de inventario, ojo espera, hago clic y no se oye nada Vaya, vaya hora F no, por cierto ahora que me estoy dando cuenta chicos Supuestamente en los Tycoons te sueles convertir en lo que estás fabricando Me voy a convertir en un Poptis, o en un Poptis, por favor sacarme de la duda No, 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 soy fan, soy fan, soy fan, soy fan, que soy fan Toma te regalo mi Poptis, te lo regalo, soy fan Vale pues te lo puedes quedar, porque yo no lo quiero, vete por ahí hombre, déjame en paz Oye, un perfil de Poptis, estaría muy guapo ¿no? ¿Queréis que haga un perfil esta semana de creando un Poptis? En los comentarios ¿vale? Y si queréis que lo haga, perfil Hola amigo, soy tu amigo, en serio es mi vecino hermano Si tío es mi vecino, no puedo entrar aquí ¿verdad? No puedo entrar aquí, no puedo entrar aquí, no puedo entrar aquí, no puedo entrar aquí Si puedo entrar, si que puedo entrar Vas a pillar, vas a pillar, vas a pillar Pensé que no tío ¡Muele perro! ¡Muele perro! ¡Oh! 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 Me voy, me voy, ya, ya hemos, acabamos de firmar la guerra hermano Acabamos de firmar la guerra, bueno Vamos a ver si puedo ir avanzando Con, 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 con mi taiku bro, porque es que no me está dejando Bueno, continuamos entonces, vamos a ver si con... Ah mira, son cada uno de un color ¡Qué bonito! Son cada, como si fueran los... Los Poptis, los que hay que golpear ¿Dónde está? Mirá, está allá arriba Está allá arriba, está allá arriba, vale, vale, vale Ahora se lo pensará dos veces Antes de venir A por mí, no, no se lo piensa dos veces No, ah, todavía no tengo toda la vida Espérate, que tengo, tengo un escudo O sea, un arco, perdón ¿Muele perro? ¿Muele perro? ¡Muele perro! ¡Ah! ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué? ¡Sí, señora fan! No le estoy quitando nada de vida, hermano Pero... ¿Por qué no puedo quitarle nada de vida, brother? ¡No! Espérate, estoy a punto de tener vida, eh Estoy a punto de... Espérate, si compro la puerta esta Espérate, espérate ¿La compramos? ¿Que se venga por aquí? No lo he colado, ¿verdad? ¡Sí! ¡Soy el amo, tío! ¡Soy el amo! ¡Eso se merece un likecito, chavales! ¡Un me gusta ahora mismo si no lo habéis hecho ya! ¡Vamos! ¡Qué epicidad más grande la jugada magistral de Robi! Ahora, compañero, te lo vas a pensar dos veces Espero que sí A la hora de venir No sé si se lo va a pensar dos veces Pero bueno, yo voy a ir comprando cosas Porque, madre mía Bueno, compramos los muros Venga, que quiero disfrazarme del popit este Va, 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 va Vamos a comprar más muros Más muros ¿Vale? ¿Va a venir o no va a venir el señor? No, ya no viene, ya no viene, ya no... ¿Qué viene, qué viene, qué viene? Pero ahora, claro, ahora tengo yo la vida a tope No te preocupes, eh No te preocupes, hermano, que tengo la vida a tope ¡Muera, perro! ¡Muera, perro! Mira cómo huye, mira cómo huye ¡Muera, perro! No nos hemos matado los dos Pero bueno, no pasa nada, ya está Efectivo ilimitado por... ¿193? Me parece poco, tío ¿193? ¿193? ¿En serio? No son muchos Robux Pero bueno, hablando de Robux, chavales Ya sabéis que si compráis Robux o el Roblox Premium Y queréis apoyar el canal, ¿vale? Si sois suscriptores de los guanos, guanos, guanos Esto es mala gente Tenéis que utilizar el código del canal Robi23 en la tienda, ¿vale? Aquí lo tenéis escrito Ni by Robi23 Ni solamente Robi Ni Robi con B larga o con Y o con... No, como está aquí escrito Y como está apareciendo ahí Mil gracias a toda la gente que utiliza el código del Roblox Starcode En sus compras, de verdad Muchísimas gracias, chavales Compramos la alfombra Quiero comprar el piso de arriba, hermano Porque quiero comprar ventana Comprar transportador ¡Ah! Segunda parte del combi Vale, 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 ahí está, ahí está Me voy a ahorrar, espérate Me voy a guardar mil dólares Porque viene este señor aquí ahora Y vamos a... Quiero comprar la... Quiero comprar la... Las ventanas Justo para que se pegue un tortazo increíble de infinito Y se quede con... Ah, es este, es otro Me he confundido Ahí viene, ahí viene, ahí viene Vale, 2.500 por aquí Va a venir o no? Va a venir o no? ¿No viene? No viene Verás tú como al final voy a ganarle Voy a hacer la... Mira, ahí viene, ahí viene Ahora sí, ahora sí, ahora sí Rápido que no me da tiempo ¡Oh! ¿Qué? Me cago, me cago, me cago, me cago ¡Eh! Pero hermano Pero Jesselag Pero... Pero si estaba a 20 metros de mí Ahí va a quemar la gente Espérate, que vas a pillar Tengo ahora el escudo ¡Ah! Vale, ya está, ya está Eh, eh, eh Aparece eso, ¿no? ¡Vamos! ¡Aparece cosa! No lo tengo, tío No tengo nada Espérate que no ha aparecido nada ¡Eh! ¿Pero qué es esto? ¡Me han engañado, hermano! ¡Ah! Comprar el gear Comprar... Ah, que tengo... No, no era... No era un arma Era la cosa esta, eh ¡Resplandor! Tío, tío, asqueroso Ven ahora, como tengo escudito Me lo cargo Me lo cargo, me lo cargo Me lo cargo No puedo morir ¡Porque soy inmortal! ¡Ja, ja, 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 ja! A ver si el señor Nos deja continuar Porque, madre mía Hace mi vida Bueno, a ver si aparecen ya Las escaleras Porque quiero tirar para arriba Para conseguir Mi forma de pop-it De pop-it ¡Oh, oh! Voy a estar guapísimo Vale, 5.000 por acá Dale, ahí está, perfecto Me encanta porque son cadáveres De un color Como si fuera un pop-it De verdad, estoy fabricando Las piececillas del pop-it Realmente No el pop-it como tal Vale, vamos a ver Más pastuki, más pastuki Tenemos por acá 4.000 Va a salir ¿En serio va a salir? Ah, pensé que volvía ¿Dónde están las escaleras? Aquí, aquí Segundo piso por 10.000 Tengo solo 5.000, tío Solo tengo 5.000 ¡Ya tenemos 12.200 dólares! Vamos al siguiente piso Que le estaba costando Aparecer un montonazo De hecho, espérate Porque no puedo No puedo subir, tío No hay escaleras ¿Qué está pasando? A ver Compramos las luces Habrá que comprar la escalera Después de las luces Eso normalmente no es así En las fábricas, ¿eh? Vale, sí Escaleras No me da, no me da 38 por 15.000, ¿eh? Ojo, un momento ¿Cuánto cuesta el dinero? Que estoy aquí yo como loco No me ha visto Pues ahora se me ha visto Ahora se me ha visto No me ha visto, de hecho Está yendo a mí No me ha visto ¡Que no me ha visto! ¡Es que estoy detrás de ti! ¡Pricao! ¡Ey! En comentarios por ese hombre Vamos Así si que no llegó A esta parte del vídeo ¡Ja, ja, ja, ja! Qué fricao Qué fricao Vale, ya está, ya está Quería hacer la cosa esa Y lo he conseguido Le he ganado Vale, conseguimos 10.000 por acá Espérate Lo que quería mirar era el cash Porque estoy aquí Dando vueltas Como un loco Y realmente Por 193 Robux Tengo dinero en infinito Y por 18 Tengo 5.000 O sea, 18 Robux Venga, chavales Like Si no lo habéis visto todavía Muy importante el me gusta No lo olvidéis, chicuelos Recuerda que si has llegado Un nuevo Suscribirte para no perderte Ningún videíto más Es súper importante eso, ¿eh, chavales? Vamos a poner el finito Va, por vosotros Antes de que venga El pesado este Vale, compra Realizada correctamente Ahí está Así que voy Que voy a por ti Espérate Ven aquí, anda ¡Oh! ¡Ha sobrevido! ¡Se lo perro! ¿Qué está haciendo con mi cadáver? ¡Está haciendo cosas turbias! ¡No le des besos a mi cadáver! Vamos a comprar esto Por 6.000 Es la katana esta Supersónica Tenemos las escaleas Por fin Espérate Que le vamos a... ¿Le matamos o qué? Espérate un momento Vamos a hacer la vida imposible, chavales Tenemos algo para Ir súper rápido Comandos de admin Por 1.500, ¿eh? Pero me gustaría tener Algo para correr mucho, tío ¡Ven aquí, perrú! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! Me ha matado la espada Que estaba en el suelo Mira, chavales Tengo aquí Campo de fuerza Doble de salud Doble de saltar Y doble de velocidad Por 15 minutos ¡Comprar! Por supuesto, perraco Y te voy a reventar Comprar, hombre Por Dios que le quiero comprar Ahí está 15 minutos Supuestamente lo tengo Y por doble de salud también 15 minutos Venga Para ti, creador del juego Me ha gustado el juego Vale Ahora sí que me voy Me lo voy a cargar Me lo voy Vale, vamos a estar aquí tranquilamente Como si no pasara nada Ahí, compramos las cositas Y lo vamos viendo, ¿eh? Compramos los guías Compramos los muros Los muros Ven, 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 ven Espérate, espérate De hecho voy a hacer una cosa Voy a ponerme aquí A ver si viene A ver si viene Un momento A ver si viene ¡Hola, amigo! ¡Soy fan! ¡Ven aquí! ¡Te voy a matar! Podría entrar en su casa ¡Ah! ¿What? Me ha quitado vida algo Espérate, espérate, espérate Powerups Un momento, ¿eh? Doble de salto A ver si con el doble de salto Puedo pasar por encima Y destrozarle la vida Espérate ¡Se ha marchado, tío! Se ha cagado Se ha cagado Literal que se ha cagado Se ha cagado máximo Tío, pero es que me he gastado Me he gastado 60 Robux Para hacerle la vida imposible al señor Y... ¡Se ha marchado, tío! No mola eso nada Adiós, señorita ¡Quiero matar a alguien! ¡Ja, ja, ja, ja! Ven, ven, vamos a matar Ahí está, sí, señor Hubiera podido trollearle, ¿eh? Hubiera podido matarle Vamos para acá Ven, ven, amigo Dale like ¿Eres suscriptor? ¿Eres suscriptora? ¿No eres suscriptora? ¡Ja, ja, 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 ja! Me encanta con el sonidito y todo Vale, vamos a subir aquí Un momento ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah, ay, ay! ¡Ah, ay! Un momento Un momento Hola, amiga Hola, amiga Soy fan No, mentira No, soy fan Te quiero matar Estoy preparada para matarme Mira, 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 mira ¡Ah! ¡Ojo! No puedo subir, tío Qué mala gente Bueno, no hubiera... Entonces no hubiera podido antes ¡Ah! ¿Y tú quién eres, brother? ¡Muere, perro! ¡Muere, perro! ¡Ja, ja, ja, ja! Me vuelvo a mi sitio Vale, continuamos entonces aquí Con muros Más muros Quiero El... ¿Cómo se dice? La forma La morfología esta Porque quiero convertirme en el... En el pop-it Pop-it Espero decirlo bien, ¿eh? Sinceramente quiero Y espero que me lo digáis en los comentarios Venga ¡Copramos todo esto! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Dale, dale, dale! A tope de Powerball Eh... Engranaje potente ¿Engranaje? ¿Alguien sabe lo que es eso de engranaje potente? ¿Pero que me estás contando? ¿Pero que me estás diciendo, brother? Engranaje potente ¡Ja, ja, ja! Bueno, aquí tenemos un montón de cubitos que están saliendo ya Tenemos el tercer piso Pensé que tenía alguien aquí intentado tocarme las naricillas Pero no Compramos las luces Porque si no podemos comprar la escalera ¡Aquí! ¡Escalera! No me estaban apareciendo por alguna razón Ahí está Tenemos escalera Y tenemos... Un momento Estoy oyendo a gente Dándose de tortas Mira, 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 mira Mira este, mira este, mira este Mira a este Mira a este Tiene aquí ¡Ojo, ojo, ojo! Mira, 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 mira Mira, mira ¡Muere! ¡Aaah! ¡Qué fuerte, brother! Me ha reventado ¡Y he perdido todo, brother! Me lo merezco por ser un trolazo Bueno, vamos entonces a seguir comprando alfombra primero Eh... La alfombra de los Gears Vale, ojo, vale 50.000 pavos esto O sea, ojete Ojete Tenemos una... Espada de ángel No sé qué es esto, la verdad Compramos otra cosa Vale, esto es una espada de verdad No es una espada así Súper fea ¡Ah! ¡Morfología, chavales! Tenemos la forma aquí Vale, espérate, espérate Esto os voy a dejar con las ganas hasta el final del vídeo, chavales Es... ¿Qué? Alfombra Sayana ¿Ponía alfombra Sayana? Chavales, creo que ponía alfombra Sayana Creo ¡Ja, ja, ja! Lo cual no entiendo Comprar partículas Y ponerle partículas, ¿no? Vale, me pongo partículas por acá Muy bonitas Compramos caja por 20.000 Espero que tenga cajas... Cosas muy bonitas de esta caja Porque ya me contarás 20.000 dólares por una caja Y ya me contarás que tiene Compramos más muros Más muros Más muros Ventanas El tejadito por acá Por 60.000 dolaracos Espero que sea tejado de oro ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Nada más Ah, mira, luces ¿Vale? Y después de las luces Las bolas por 500.000 ¡Ja, ja, ja! Ah, mira, son bolas de los... De los pop-it, ¿no? Son como estas, tío, ¿no? Sí Me imagino que se refieran a eso Con las bolas Vale Y vamos a convertirnos en roblos En una forma De pop-it Chavales, necesito que reventéis El botón de me gusta Si queréis que haga Un perfil Un avatar Una cuenta 100% real No fake Pop-it Porque esto Todo esto Solamente se puede Se puede Digerir Matando a alguien Vamos a matar a alguien Compañeros Vamos a matar a alguien Espérate Ya soy un pop-it Voy a pillar aquí La velocidad súper tocha Y vamos a pillar aquí Un poquito de salud, ¿no? Porque vaya tela Vale Tenemos por aquí La salud también Madre mía Madre mía Madre mía Vale Sacamos el espadote Ahí está Y a matar a gente No veía a nadie Pero ahora sí Que veo a gente Vamos a morir Perraca Me los mata de uno Chavales Mira, mira, mira Mira chica Mira chica Ah, con esto Esto quema Claro, claro, claro Con una compañera Muere Hola compañera ¿Cómo estás? Ah, pobre mía Me saca el pop-it Este plan Ven conmigo Qué perraca He caído en su trampa Colega Pero bueno Al menos estoy vestido De Robby Y no del pop-it Este 200.000 dólares Vale Abrimos aquí Prueba de suscriptor Chavales Prueba de suscriptor ¿Eres suscriptor? Puedes entrar Uuuu ¿Puedes entrar? Ja, 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 ja Y se murió el compañero Muy bueno chavales Se supone que ahora Lo que estoy haciendo Ah, con la mano Era decir que diréis Me gusta Así Pero estaba con el pop-it En la mano Y era un poco extraño Porque yo lo voy a dejar aquí Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Recordad ponerme en comentarios Más ideas para traer al canal Más juegos Más fábricas Más juegos de Roblox Y responder a todo Lo que os he ido preguntando A lo largo del vídeo Recuerda que si has llegado Un nuevo Suscribid Y activad la campanita Un abrazo enorme Y nos vemos en los siguientes vídeos Chicos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!